Nosotros en Lechería desde finales del año 2015 y principios de este año 2016 empezamos a observar cómo se presentaron casos con síntomas que nos hacían sospechar del nacimiento de un nuevo virus e inmediatamente constituimos lo que denominamos un comité de emergencia municipal para dar una respuesta epidemiológica a todo lo que era este nuevo virus que se estaba presentando en la ciudad y en el estado, en Venezuela y que ahora tiene en emergencia a toda América Latina. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que hay más de 4 millones de personas infectadas en el mundo e incluso ha convocado una reunión de emergencia para este próximo lunes para tomar medidas en todo el mundo para evitar la propagación del MIE. Este comité de emergencia municipal fue creado la primera semana del mes de enero. Nosotros queremos informar que nosotros hemos cumplido ya 3 semanas de fumigación en nuestro municipio, hemos trabajado en más de 65 condominios de la ciudad, hemos fumigado 24 sectores de lechería, hemos abarcado más de 27 colegios e instituciones educativas de nuestra ciudad, todas las instituciones públicas de la ciudad, policía municipal, todas las sedes de la alcaldía, hemos fumigado centros médicos privados, hemos fumigado las sedes de la orquesta típica, como ven, le hemos dado prioridad a todos los centros y a todos los sectores que más tienen afluencia de vecinos, afluencia sobre todo de niños en nuestra ciudad. Hace 3 semanas iniciamos una serie de charlas informativas, charlas preventivas, sobre todo en los colegios de nuestra ciudad, hemos estado distribuyendo información, como la que ven acá en cartelera, a todos los colegios de la ciudad. Para nosotros es muy importante que nuestros vecinos, como se han venido involucrando, participen en lo que es la prevención, que es la clave para erradicar este virus frente a la crisis de agua, que también obliga a las personas a almacenar pipotes de agua en sus casas. Nosotros vamos a arrancar, este próximo lunes, una jornada de abatización de todos los sectores populares, estamos hablando de Casco Central, Aldea de Pescadores, Santa Rosa, Romulo Gallegos, con la finalidad precisamente, Romulo Gallegos, con la finalidad precisamente de abatizar y de eliminar la posibilidad de criaderos de estos mosquitos, que son los transmisores del virus Zika. Como vemos, tenemos un comité de emergencia municipal, que por cierto está constituido por las direcciones de clínica municipal, en la persona del doctor Omar Olivo, por la dirección de gestión social, en la persona de Arianna Velázquez, su directora, la dirección de participación y organización vecinal, en la persona de Nayibe Casasola, que es su directora, y el director de protección civil, el área de protección civil de la municipalidad, en la persona de Alex Cobo. Este es el comité que semanalmente y que prácticamente, diariamente, están motorizando y evaluando todo lo que es el proceso de fumigación. Nosotros queremos hacer un llamado. Nos parece increíble que todo el continente y que incluso la Organización Mundial de la Salud prácticamente esté declarando una emergencia en todo el continente de América Latina e inclusive hay países europeos que ya están recibiendo casos del virus Zika y en Venezuela no se estén tomando las medidas necesarias para combatir lo que es este virus, para combatir un virus que pudiera prácticamente convertirse en una epidemia, en una emergencia en Venezuela. Y a nosotros nos parece increíble que en el caso del estado de Anzuategui, la única alcaldía que está realizando fumigaciones, que ya tenemos tres semanas fumigando toda nuestra ciudad, es la municipalidad. Y nosotros hacemos esta reflexión no para decir que somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo y hay otras personas que no lo están haciendo, sino que nos preocupa muchísimo porque el esfuerzo individual para combatir, en este caso, la propagación de este virus no es suficiente. El esfuerzo que hagamos nosotros en Lechería no es suficiente. Se requiere de un esfuerzo mancomunado de los municipios, se requiere de un esfuerzo mancomunado del estado, se tienen que dar jornadas de fumigación en todos y cada uno de los municipios del estado de Anzuategui y, por supuesto, en los municipios del país. Y ese es el primer llamado que nosotros queremos hacer a la autoridad regional. Nosotros apenas detectamos que había un virus que se estaba presentando con unas características desde el punto de vista de sus síntomas. Nosotros constituimos el Comité de Emergencia Municipal, empezamos a fumigar, empezamos las charlas preventivas en las diferentes instituciones educativas y hemos venido tomando acciones para minimizar el impacto del mosquito. Es importante que las demás alcaldías se sumen en una jornada de fumigación. Nos parece increíble cuando hay países que inclusive están suspendiendo las jornadas de carnaval por la emergencia sanitaria, por la emergencia epidemiológica, que en el estado de Anzuategui además nos digan la semana pasada que en el país hay una emergencia económica y en el estado de Anzuategui se esté pensando en carnaval, se esté pensando en comparsa en algunos municipios, se esté pensando en conciertos, se esté pensando en tarimas, en todo lo que tiene que ver con el carnaval cuando Venezuela está sumergida en una crisis económica y ahora también en una crisis epidemiológica con todo lo que tiene que ver con el virus Zika.